El triángulo bioético, una aproximación intuitiva a la ética de la práctica clínica. La no maleficencia, la beneficencia, la autonomía y la justicia son los cuatro principios de la bioética que, considerados aisladamente, pueden entrar en colisión al valorar las situaciones concretas de la realidad asistencial. Para evitar esto, se han propuesto modelos de relación entre ellos que faciliten la solución de los conflictos que se planteen. El modelo del que hoy os voy a hablar es el denominado triángulo bioético, el cual define un espacio de interacción entre los diferentes actores de la atención sanitaria y de los principios que regulan su conducta. De esta manera, este triángulo nos acerca intuitivamente a la complejidad de la práctica clínica y a su horizonte ético, ayudándonos así a evitar visiones reduccionistas y su simplificación excesiva. Históricamente, el paciente presentaba un problema al médico y éste buscaba la solución más adecuada bajo su óptica sin que el paciente hiciese otra cosa más que recibirla pasivamente y actuar según las órdenes que recibía del médico. Así nació el principio de beneficencia, cuya definición correspondía íntegramente al estamento sanitario, que imponía sus medidas a los ciudadanos que buscaban su ayuda. Al fin y al cabo, éstos, en situación de necesidad y sin los suficientes conocimientos sobre la materia médica, no tenían criterio suficiente para decidir por sí mismos. A este tipo de relación se la conoce como paternalismo. En una etapa posterior de fuerte sentido autonomista, el modelo paternalista de atención sanitaria no podía mantenerse. Un largo periplo de sentencias judiciales, de documentos de distintas comisiones y de reflexiones en el campo de la ética llevaron a la definición de un segundo principio, el de autonomía o de respeto a las personas, que exige la toma en consideración de las preferencias del hasta ahora paciente a la hora de plantear soluciones a sus problemas de salud, facilitándole una información adecuada y la posibilidad de decidir sobre su futuro. Hablaremos de la base del triángulo. Definidos los dos primeros principios, que son los de beneficencia y autonomía, podemos considerar distintos modos de relación entre ellos. Un primer modo sería la total separación de ambos principios, con una definición independiente de cada uno de ellos. Esto haría que con frecuencia entrasen en colisión. Sería entonces necesaria una serie de medidas que nos ayudaran a dirimir tales conflictos. Desde esta concepción, cabe la necesidad de jerarquizar los principios, ya sea a priori o en cada caso concreto. El resultado sería, en ambos casos, el de la primacía de un principio sobre el otro, el de la consideración de uno de ellos y el abandono del contrario. En nuestro contexto occidental-liberal, ello supone el respeto del principio de autonomía a costa de una minusvaloración ética del de beneficencia. Reflejo de la situación de desprestigio que hoy día viven las profesiones sanitarias. El segundo modo de interacción entre los principios de beneficencia y autonomía sería la mutua modulación de ambos. ¿Podemos entender hoy día la idea de beneficio sin que exista una aceptación por parte del paciente que va a recibir este beneficio? Y, al contrario, ¿podemos entender una autonomía que haga que el paciente pueda exigir del médico aquello que desee sin tomar en consideración la concepción que el médico tenga de su propia tarea? Pues bien, la misma legislación sobre el consentimiento informado habla de la información adecuada, que incluye la forma de preservar, cuidar, mejorar o recuperar la salud, lo que implícitamente incluye el principio de beneficencia. Esta última, la de la modulación de ambos principios, parece la solución más adecuada para la relación médico-paciente, una realidad que, como cualquier otra, es difícilmente disecable en compartimentos estancos. La relación médico-paciente podría quedar representada gráficamente por dos puntos unidos por una línea en la que se conjugan de manera dinámica los principios de beneficencia y autonomía. Pasaremos ahora a hablar de la altura de este triángulo bioético. Tendríamos en primer lugar, para definir la altura, un límite, que sería el límite de lo técnicamente imposible. Por ejemplo, asegurar hoy día una curación definitiva del SIDA sería técnicamente imposible. Un segundo límite, colocado a menor altura, sería el de lo técnicamente posible, pero sólo asequible de manera limitada por la propia naturaleza. Sería este el caso de los trasplantes hepáticos. Es posible que, aunque dicho trasplante sea técnicamente factible, no dispongamos de hígados suficientes para todos los pacientes que pudieran necesitarlos. El tercer límite sería el de lo económicamente asequible. Podemos tener aparatos de resonancia magnética que tomen buenas imágenes cerebrales. Pero la limitación de recursos que destinamos a su compra hace que no sean suficientes para hacer exploraciones a todos los pacientes con sintomatología neurológica central o que el paciente no pueda pagar el coste de la prueba. Se han propuesto distintos criterios para esa distribución que configurarían diversos modelos de justicia. Pues bien, por ejemplo, a cada uno según sus méritos, a cada uno según sus posibilidades de pago, a cada uno según su necesidad, a cada uno según su contribución al bien común, a todos en igualdad de oportunidades. Habría que establecer unos criterios que permitan una atención de suficiente calidad para todos los interesados, limitando a veces el beneficio individual en función del bien colectivo. De cualquier forma, la limitación de recursos afecta a ambos polos de la relación médico-paciente y a sus respectivos principios de beneficencia y autonomía. De nuevo, podríamos vivir un conflicto entre principios o bien intentar entenderlos de forma relacional. Principio de justicia garantizaría la posibilidad de prestar un trato igual a cada miembro del colectivo afectado, un trato que debería incluir el respeto a los otros dos principios, de beneficencia y de autonomía, y, a su vez, ninguno de estos dos principios estaría correctamente entendido si para su ejercicio, en un caso concreto, hubiera que establecer un trato discriminatorio entre ciudadanos. Hemos pasado así de considerar tres principios independientes y con frecuencia enfrentados entre sí y necesitados, por ello, de criterio de priorización, a considerar un espacio de interacción entre los tres principios y las relaciones entre ellos. Teniendo en cuenta que el encuentro clínico es también relacional y que en él se encuentran tres agentes distintos, como vemos en la diapositiva, el profesional sanitario, el paciente o consultante y la sociedad, vinculado cada uno de ellos de forma especial a cada uno de los tres principios, podríamos entender que el triángulo bioético define el espacio ético en el que la relación clínico-asistencial debería desenvolverse. Y así parecen entenderlo tanto la propuesta denominada Código Ético del Nuevo Milenio como la redacción del Código Deontológico del Consejo General de Colegios de Médicos actualmente vigente. No podemos olvidarnos del principio de no-maleficencia. El sentido que se da a este principio varía. Un primer sentido lo consideraría como el reverso del principio de beneficencia, dado que se traduce como la prohibición de hacer el mal, A pesar de este matiz, el contenido en el contenido este sentido no parece aportar ningún elemento significativo al principio de beneficencia. Un segundo sentido sería la necesidad de valorar el equilibrio entre el beneficio esperado y los riesgos o perjuicios de una medida concreta a tomar. También este sentido podría quedar correctamente recogido en la concepción del principio de beneficencia. Un tercer sentido que aportaría contenido cualitativamente diferente al del principio de beneficencia hablaría de la prohibición de realizar bajo ningún concepto determinadas acciones por considerarlas radicalmente malas. Es decir, no traspasar las líneas rojas. Por ejemplo, acabar con la vida de una persona aunque fuera para aliviar su sufrimiento, producir un aborto, etc. No es hoy amiga la sociedad de verdades absolutas e inmutables y para muchos el alivio del sufrimiento es suficiente bien como para justificar que se adelante el final de la vida. El reverso de esta perspectiva sería el de que tampoco hay un concepto universal de bien que defina el principio de beneficencia, pero precisamente por ello ningún profesional podría ser obligado a realizar algo que considerado por el paciente como un bien él considerara un mal lo que justificaría el derecho del personal sanitario a la objeción de conciencia ante determinadas circunstancias que ponen en juego sobre todo el valor de la vida. Por todo ello y puesto que el principal sujeto a que se refiere el principio de no maleficencia al igual que el de beneficencia es el médico parece que podemos unir los dos en el vértice del triángulo correspondiente a aquel aceptando la posibilidad de una objeción de conciencia por su parte. De otro lado y dado que podríamos considerar maleficiente toda actuación que prescinda de la autonomía del paciente o se encamina a disminuirla así como toda la que origina algún tipo de discriminación social podríamos hablar de que la maleficencia estaría representada por el espacio exterior al triángulo bioético y señalaría todas las características que deberían estar ausentes en la relación clínica. Las siguientes actuaciones que voy a pasar a enumerar serían todas ellas maleficientes por respetar solo uno o dos de los principios. La primera el llamado paternalismo que como vimos antes la aplicación de criterios de beneficencia basado exclusivamente en el criterio del profesional sin tener en cuenta los deseos y opiniones del paciente. Segunda lo que podríamos llamar autonomismo o la imposición de los criterios del paciente que fueran contrario a los criterios de beneficencia por ejemplo la solicitud de un tratamiento perjudicial. Tercer caso lo que podríamos denominar como colectivismo perdón lo que podríamos considerar como individualismo discriminante ya sea por parte del paciente considerando su necesidad o deseo sin tener en cuenta criterios de distribución justa de recursos o del médico considerando el beneficio individual de un determinado paciente a costa del criterio de justicia. Cuarto supuesto se puede denominar colectivismo es decir la imposición de los criterios exclusivos de beneficio social sobre los de beneficio individual. Limitación del principio de beneficencia en función de justicia sin informar adecuadamente al individuo pues en este caso se violaría el principio de autonomía según el cual el individuo debe ser informado de todo lo que afecta a la atención de su salud. En esta última situación se incurre cuando se aplican criterios de uso racional de recursos sin explicar al paciente las limitaciones que esto supone para su beneficio personal de forma que el propio paciente pueda tomar la decisión que estime más oportuna por ejemplo acudir a otra red asistencial cambiarse de compañía aseguradora o votar en las próximas elecciones a quien le garantice un nivel asistencial más elevado. Por último comentar que el concepto de un triángulo bioético nos obligaría a tener en cuenta la multidimensionalidad de la asistencia sanitaria lo que nos impediría tener visiones reduccionistas de determinados aspectos de ésta. Sirva como ejemplo el propio consentimiento informado que no debería ser interpretado como un elemento exclusivamente protector para el médico sino que debe atender al individuo sobre el que se pretende intervenir respetando su autonomía. De esta forma dicho consentimiento informado nunca puede limitarse a ser un papel que se firma para cubrir la responsabilidad del profesional. Esto sería una visión reduccionista sino un proceso de toma de decisión compartida entre profesional y paciente que finalmente se plasma en determinadas situaciones sobre un impreso que constata ante la sociedad que dicho proceso se ha respetado incorporando por tanto a los tres actores en lizas.